Señor, muy bien, muy bien. Oiga, ¿que usted es del mero Chihuahua? Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. ¿El estado más grande antes de que Santana le diera a Texas a los americanos? Sí, tengo entendido que somos alrededor del 12.5% de toda la república. Sí, claro. ¿Cuántos países no quisieran tener el territorio de Chihuahua? Tenemos más de dos millones de kilómetros cuadrados. Sí, 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 claro. Oiga, oiga, señor, dígame una cosa. ¿Usted es vicepresidente de la asociación Seniors? Sí, señor. De golf. Y que, bueno, uno propone, Dios dispone, y viene el diablo y todo lo descompone. Qué frustrante es que venga la lluvia, pero están conviviendo. Bueno, bueno. Hay situaciones que no se pueden prever. Y como los torneos siempre los programamos muchos meses antes, pues es imposible ver cómo va a estar el tiempo. Sin embargo, pues creo que a todos nosotros, a mis compañeros golfistas de nuestra categoría Seniors, pues siempre será más importante que llueva, a que juguemos. Porque conviven. Y además estamos conviviendo, nos levantamos temprano, desayunamos, estamos viendo los clavados, estamos viendo que el mexicano va en segundo lugar. Híjole, ayer iba el de, el de, iba en tercero, pero bueno, el de martillo, qué bárbaro. ¿Y luego? Pero entonces, de esa manera, pues nosotros, de alguna forma, pues nos la pasamos bien, convivimos muy a gusto. Y primero que nada, pues le damos gracias a Dios que la edad que tenemos, todavía podamos jugar y convivir con nuestros compañeros y amigos. Bueno, Chihuahua tiene mucho territorio para campos de golf. ¿Cuántos campos de golf tiene? En la ciudad de Chihuahua tenemos dos campos de golf. En Ciudad de Juárez tenemos dos. Y por ahí debemos de tener otros tres campos más en otras de las ciudades, como Camargo, Parral y Delicias. Bueno, siendo frontera con Estados Unidos, es lógico pensar que el golfista de Chihuahua interacciona con su similar americano. Bueno, normalmente sí hay golf meets entre México y El Paso, Texas, que es nuestra frontera que tenemos a través de Ciudad de Juárez. ¿Y esos vínculos que genera el golf, generan situaciones benéficas para la frontera porque todos son empresarios? Mira, normalmente nosotros tenemos una frontera que está dividida por el río Bravo. Claro. Pero en realidad somos un mismo conglomerado. Es como si fueran un Twin Cities, o sea, ciudades gemelas. Porque mucha de la economía de El Paso, Texas, depende de los mexicanos y alguna economía de los mexicanos depende de los del Paso, los americanos. Entonces, de alguna manera hay una compensación entre una ciudad y otra ciudad. Esto quiere decir que Donald Trump y su política antimexicanista, pues ahí no procede. Porque hay una interacción muy importante que le da mucha vida económica a la región, ¿no? Pues tú nomás imagínate, donde quiera hay locos. Pero imagínate que hubiera locos con poder, pues ¿dónde íbamos a quedar? Sí, bueno, ya lo vivimos, aunque la historia la escriben los ganadores, pero ya se vio allá en el pasado con los alemanes. Pero bueno, ese es otro tema. Dígame una cosa, ¿usted cómo disfruta el golf? ¿Cómo es un día para usted? ¿Por qué es golfista? ¿Cuáles son sus aspiraciones de vida? Los golfistas que vienen aquí son personas mayores, pero que se conservan bien. ¿Tendrán pacto con Dorian Gray o algo? Bueno, pues yo ya tengo que 74 años. Por eso le digo. Pero el conservarte bien depende de ti. Yo a mi edad trabajo todos los días. El miércoles, si tengo oportunidad, hoy juego y los fines de semana. Entonces, para nosotros es un aliciente y es un premio irnos a jugar golf. Porque si no tuviéramos nada que hacer y tuviéramos que ir al campo de golf todos los días, pues a lo mejor sería una especie de, pues no satisfactorio, ¿no? Es como una manda que teníamos que ir a cumplir. Y de esta manera nos divertimos, nos la pasamos bien, nos preocupamos por la salud, nos preocupamos por nuestros amigos, desde luego por nuestras familias, hijos, nietos, etc. Y creo que es una bonita forma de llevar la vida en esta edad que tenemos nosotros. A ver, hablando de edades, hay mucha gente y yo lo digo, hay muchos deportistas famosos que tienen Parkinson, que se les va la memoria, gente que ha trabajado su físico toda la vida. ¿Cuál cree que sea el secreto para que un empresario como usted esté perfectamente bien alineado, su cerebro tenga un funcionamiento de un chavo de 40 años y pueda procesar información que le permite aún decir que trabaja todos los días, excepto los días que va a jugar golf, y que todavía está perfectamente apto para generar buenos negocios? Pues mira, yo creo que la mente del hombre, pues debe ser igual que los músculos. Si tú los usas seguido y te preocupas por ellos, pues tu mente sigue lúcida, sigue trabajando, sigue acumulando conocimientos, sigue acumulando lo que necesitas para sacar adelante tus negocios. Yo creo que eso es la parte del hombre que no tiene que olvidar. El día que tú decides ya no hacer nada, me imagino que todo eso empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, y a lo mejor pues de ahí vienen los Parkinson y de ahí vienen las otras cosas, independientemente de lo que Dios decida, ¿no? Pero tú tienes la obligación de sacar adelante a ti mismo, porque me entiendes. Ok, denos el secreto. Claro que sí, carnal. Seguro que sí, por ahí nos vemos. Pasa el sol y todo. Eso. Denos el secreto. ¿Cómo ejercita usted la mente? Me entiendo por lo que dijo, que está activo, que es una persona que tiene mucho movimiento, mucha interacción. Pero hay algún secreto que le comparta a la gente, que usted es un ganador. ¿Es un mexicano triunfador? Hay algo que yo lo veo muy sencillo. Cuando nosotros fuimos a la escuela, no había maquinitas, no había celulares, no había muchas cosas. Había el teléfono, el telégrafo y se acabó. Entonces, en aquel entonces, si había 50 teléfonos en la ciudad, eran bastantes, pero de esos 50, pues 10 tú los conocías. Esos teléfonos siempre los tenías en la mente. Claro. No necesitabas consultarnos, ni sacar el teléfono y buscar ahí el buito y ver qué. Entonces, siempre nos acostumbramos a eso. Nosotros sumábamos de memoria, multiplicábamos de memoria. Hacíamos muchas cosas con la memoria. O sea, la memoria está muy fortalecida, la de nosotros. Quizá las de hoy en día, pues son diferentes. Porque, ¿cuál es el número de tu casa? Pues ahorita lo busco. Sí, es cierto. Yo no sé mi número. Ahorita lo busco. Oye, te apunta esto. No, hijo, le toma una foto. O sea, ni siquiera el apuntar un número, que tiene dos funciones, uno que lo apuntas, otro que lo ves y ya se te pega en la mente. No, nomás le tomas una foto, no sabes ni qué tomaste. Entonces, yo creo que todo ese ejercicio que hicimos nosotros durante décadas, que fácil nos llevamos en nuestra vida, pues, tres décadas o más, sin ese tipo de aparatos, ha fortalecido nuestras mentes y las mantiene vigentes. Luisito, te mando un abrazo. Claro que sí, hermano. Pásenle, pásenle, tómale, 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 dale bien su abrazo. Venga, señor Luisito. Cuídate, voy para mí con la comida. Ándale. Cuídese. Cuídate del camino. Pues sí, es muy, muy... Puede ser algo que... Bueno, le puedo preguntar, amigo, concéntrate. Le puedo preguntar cuál es su profesión. ¿Será ingeniero? ¿Será constructor? ¿Será...? Porque creo que hay muchos números. Pues mira, yo fui alguna vez a la universidad y estudié la carrera de contador público porque nomás había cuatro. Claro. Ingeniería, medicina, abogacía y contador público. ¿Como que de doctor no, no, verdad? Pues no. De alguna manera me decidí por eso porque lo que me gustaba a mí pues eran los negocios. Claro. Mauricio, ahí te marco. Hola. Así. Entonces era la que más se asemejaba a lo que yo quería hacer. Hacer negocios. Esa era mi palabra de aquel entonces. Y júrenlo que me salió bien porque sí me ha servido mucho mi profesión. Aunque no le ejerzo. Pero me ha servido. Claro, pero le dio las bases. Totalmente. Totalmente. Pero, sí, no, 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 este señor es todo un personaje. Bueno, ya vimos que tiene buena memoria. ¿Cómo visualiza usted a su edad el futuro de México? El futuro de México siempre es muy... Los mexicanos, por ejemplo, tenemos un periodo de estabilidad con el dólar, luego se desajusta. Luego, este, por ejemplo, usted no tiene problema, pero el 80% de los mexicanos de su edad son jubilados. Y esos jubilados dependen de una pensión. Esa pensión, cuando viene una devaluación, pues tiene una pérdida de poder adquisitivo, ahora de un 30, 40%. Caramba, ¿cómo ve México? Bueno, pues México sigue siendo el cuerno de la montancha. Por más que le hagamos, ahí seguimos en México. En México tenemos que modificar muy pocas cosas para ser muy grandes los mexicanos. ¿Una es la política? Me refiero a que debemos tener buenos políticos que quieran a México y que los saquen junto con nosotros los empresarios. Con eso tenemos para tener otro gran México. No que vean sus cosas personales. Necesitamos eso en México. Oye, ¿y no sería bueno establecer una preparación para políticos, que hubiera una carrera de política para que se ejerciera mejor? Porque si yo, por ejemplo, soy un líder del pueblo de Tunguntún y soy ambicioso, alguna habilidad debo de tener. Y a cabo, esa inteligencia me lleva a la corrupción. Y no, 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 posiblemente con una carrera podía tener los mismos beneficios, pero sin lastimar al prójimo. Porque yo no entiendo cómo es posible que un país, como usted lo dice, como el cuerdo de la abundancia, recae. Yo entrevisté a Alfredo Castillo antes, ahí, cuando estaba de jefe allá en Michoacán. Y yo le dije a él, ¿qué vas a querer? Y proceso, me pirateó una nota que le hice a Castillo, donde yo le decía que iba a haber una devaluación. Porque ya estamos acostumbrados al modelo. ¿Al final del día la devaluación es buena o mala? Porque unos dicen que sí, otros dicen que no. La devaluación es buena. Si la tomas como un país que eres proveedor. Porque si el dinero del extranjero le va a rendir más en México, le va a comprar primero a México que a otro lado. Si esa oportunidad de compra y venta nos da a nosotros manera de ampliar fábricas, de crecer, de pagarle mejor a la gente. De ser más eficientes. Es buena una devaluación. Si nuestro peso se vuelve muy fuerte, vamos a tener problemas para el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vendamos. Entonces, de alguna manera la devaluación no es mala. Siempre que la sepamos aprovechar. Entonces, en este país podemos nosotros capotear todas las devaluaciones que tú quieras y seguimos manteniéndonos. Vuelvo a repetirte. Necesitamos ser mejores todos. Hacer bien lo que sabemos hacer. Quitarnos de la mente y de la boca la palabra corrupción. Esa es la que nos hunde. Gracias.